J. Alvarez y J. Dolly Otro nivel de música Ella se entrega y se prende en candela Y se motiva si llega la disco y mi música suena Y sus amigas ya no salen Anden buscando ese, para pagar el estrés No se arraba de mi show, ataques Clarisa, te vemos contenta, ya le dijiste a las chicas la data Porque fuiste a la tarotista, no me digas nada Bien, bien, bien ¿Cómo anduvimos por acá? Anduvieron flojos en el amor, en el dinero Por acá cómo anduvo la cosa, te veo contenta No, estoy muy contenta, nunca me las había tirado la primera vez Y nada, me dijo cosas como que uno no se da cuenta a veces de cómo es una persona Y la verdad que metió las cartas y le embocó en varias Contame tu experiencia después del Gran Hermano La verdad que estoy muy contenta Bueno, salí de la casa hace mucho Pero la verdad que me surgieron muchas propuestas de trabajo Para hacer televisión, para hacer teatro Y mi idea también era poder crecer e irme a Buenos Aires a trabajar Y por suerte se me está dando, así que estoy muy contenta Hoy obviamente siempre trabajando en Uruguay con Fernando ¿Fue una experiencia positiva? No, más bien que sí Rescato todo lo positivo que se puede rescatar de ese programa Me lo llevo ¿Qué pasó con Ezequiel? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, bien No, bien, bien ¿Vos bien? Bien ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien Es lo único que me podés decir en esa red Y bueno, ya las fotos salgan por sí solas, no tengo que aclarar nada más ¿Estás bien? Estoy muy bien Para romper la discoteca Como dice la panela ¡Vamos a Nero! ¡Vamos a Nero! ¡Vamos a Nero!